San Juan, Codecar Sucre, Sabonarruega, Santa Rosa... ¡Se vuelve, se vuelve, se vuelve... ...se vuelve de abajo... ...se vuelve... ...se vuelve... ...se vuelve... ...se Codecar Sucre, Codecar Sucre... ...cociera delantero... ...se va... ...se va... ...hay que aprender a patinar así ahí... ...para hacer la curva... ...pensando en la curva... ...pensando en la curva... ...pensando en ella... ...pensando, pensando... ...acá en la reta, Codecar... ...como el corazón va a llegar a la venta... Por el campeón 3, por el campeón 3, por el campeón 3, por el campeón 3, cierra la prueba, pariendo Montemariano de San Juan de Comunicero.